Es verdaderamente irritante e hilarante que varias medidas llevadas a cabo por López Obrador sean tachadas de propias de una dictadura, la cubanización o hasta el principio del comunismo. Más que entre ese grupo se encuentran columnistas importantes de medios que han perdido su público entre los lectores y en sus portales sean más buscados los escándalos de los poderosos o los enredos de los artistas. El reciente decreto del gobierno federal para utilizar una parte de lo concesionado al Grupo México en la red ferroviaria que privatizó Ernesto Sevillo para evitar que los pobres viajaran en tren y los automotores fueran el gran señor que hoy es el que contamina destruyendo el planeta, fue catalogado por dicho clan muy bien pagado como ataque a la propiedad privada y lo que traerá ausencia en las inversiones. ¡Vaya torpeza! Los 120 kilómetros que utilizará la Administración Pública de Ferrosur para terminar sus obras prioritarias en el sureste no son nada ante los 1.500 kilómetros periodizados por el tal Salillo que hoy es socio de un consorcio estadounidense de dichos transportes. Además, hasta el muy crítico de Andrés Manuel, el exministro José Ramón Cocío, dijo que la medida no era anticonstitucional, sino estaba enmarcada conforme al derecho e incluso que el gobierno pagaría por utilizar las instalaciones. ¿Comunista? ¿Ambro, seguidor de Castro, Hugo Chávez? No, informadores, repetidores de lo que alguien les dicta o no investigan más que con el hígado. El proyecto que se realiza en el sureste, además, es prioritario para el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, ya que las mercancías serán más rápidas para llegar a su destino en esta época de relocalización, ya que Estados Unidos está en gravísimos problemas económicos y va rumbo a la bancarrota. Ver el artículo de Jeffrey Sachs, las guerras de Estados Unidos y su crisis de deuda en la jornada del 21 de mayo. Pero como la lucha política que no de clases está basada en la exigencia, la aladaca a cualquier medida que los dueños de los medios sientan que no les produce beneficio a sus amigos y socios es atacada sin valorarla. Virideos, en milenio del 22 de mayo, señala correctamente que hasta en Estados Unidos, 2019 en Texas, Inglaterra, 2018 un tren, y España en Barcelona, instalaciones desocupadas de banca para vivienda en 2020 como en otros países capitalistas hay expropiación. Violeta Vázquez, sin embargo, de esa fecha precisa que nuestro artículo 27 constitucional señala tres causas posibles. Expropiación, no que amamos a Lázaro Cárdenas por esta medida petrolera, ocupación temporal de un bien y causa de utilidad turística. Esta última medida llevó a cabo la 4T y tendrá que pagar una cantidad temporal a Ferrosur, ya que el angelito de Germán Larrea quería como venta de sus fieles 9.500 millones de pesos de algo que se le regaló el antinacional Cedillo. Así como Larrea eroga por concesiones mineras de más de 100 años un peso por hectárea, lo que le ha permitido ser el segundo hombre más rico de nuestro país. Esos impresos y sus articulistas muy bien pagados que hoy saltan vieron muy positiva la medida de Vicente Fox de expropiar 27 de 36 ingenios azucareros, aunque después no dijeron nada cuando quebraron todo el proceso para enriquecer con dinero público a los pésimos supuestos empresarios y favorecer a nuevos dueños que no invirtieron un centavo. Con Ferrosur y las mineras tóxicas, recordar pastas de conchos, el río Sonora todavía contaminado y depredación en medio país, Germán Larrea aumentó su fortuna de 2020 a la fecha en 149%. En tanto, Fox y Maltita continúan recibiendo dinero hasta ahora de los gobiernos de Guanajuato, donde los feminicidios están cada vez más al alto. Ellos podrían gritar el capitalismo no se toca. Jorge Meléndez, Radio Educación.